Música Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Palomares y les doy la bienvenida a las breves de la zona con la información más relevante del estado de Guanajuato. Sin un corte exacto del total de infectados por parte de las autoridades estatales, agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, confirman la ola de contagios y defunciones que ha dejado la pandemia del coronavirus en ambas instituciones. Entre los elementos que han resultado positivos en su prueba, durante esta cuarentena se encuentran mecanógrafos en el área de tramitación común, abogados de oficio y de agentes que investigan robos y asesinatos. Señalan que no se difunde el total de contagios en las dependencias con el fin de que no sean estigmatizadas por la sociedad. Según el Atlas de Homicidios elaborado por la Organización México Unido contra la Delincuencia, Guanajuato se ubica nuevamente en el primer lugar de asesinatos con una mayoría de víctimas con edades promedio de 33 años para hombres y 32 años para mujeres. Por otro lado, Irapuato fue destacado por la organización al ser la única ciudad de las cinco más violentas del país, con una tendencia constante a la alza desde el 2017 hasta 2019, situación que decreció en las estadísticas de este año. El primer duelo de la final se disputará esta noche en la cancha de Ciudad Universitaria y, previo al encuentro, uno de los mejores hombres de la fiera, Fernando Navarro, habló de la importancia de no subestimar a los Pumas como rival, pues seguramente el conjunto universitario no va a ofrecer facilidades y, aunque en la temporada regular León salió vencedor, saben que estos dos partidos serán totalmente diferentes porque la liguilla siempre es un torneo nuevo y una esperanza nueva de llevarse el título. Navarro destacó que esta final la están jugando con dedicatoria, pues desean que Nacho González se pueda retirar con un nuevo título por todo lo que representa este jugador para la institución. Usted está ya bien informado por el momento, pero mi compañera Bania Jaramillo los espera en la noche con más información en las breves nocturnas, además de que puede seguir bien informado también por nuestro portal www.zonaflanca.mx y por supuesto por nuestras redes sociales. Hasta la próxima.